Bienvenidos al sorteo 6239, estamos en Cafeterito Día y para hoy miércoles 16 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo raspe y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Día. Número ganador, 7, 4, 1, 6. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 7416, 7, 4, 16. Número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias, felicidades. Y hoy queremos saludar a todos los apostadores en Pácora. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.